La rumba, la rumba, la rumba ¿Por qué me llama, me llama, me llama? Nada, yo quiero que suene todo Quiero que tenga mucho sabor Oye, qué rico, oye, cómo va Mi ritmo es bueno para gozar Huracán, oye, cómo va Mi ritmo es bueno para gozar Esas maneras de huracán La rumba, la rumba, la rumba, la rumba ¿Por qué me llama, me llama, me llama? Ahora yo quiero que suene todo Quiero que tenga mucho sabor Oye, qué rico, oye, cómo va Mi ritmo es bueno para gozar Huracán, oye, cómo va Mi ritmo es bueno para gozar Huracán, oye, cómo va La rumba, la rumba, la rumba, la rumba ¿Por qué me llama, me llama, me llama? Y ahora yo quiero que suene todo Y ahora yo quiero que suene todo Quiero que tenga mucho sabor Hora, qué rico, oye, cómo va Mi ritmo es bueno para gozar Esas voy a para gozar Huracán, oye, cómo va Mi ritmo es bueno para gozar Huracán, oye, cómo va Uy, cómo va Uy, cómo va Uy, cómo va Uy, cómo va Moa, Moa, Moa Moa, Moa, Moa Moa, Moa Moa Muchas gracias queridita, ha sido un placer estar con ustedes esta noche Que vivan los novios Y que siga la música, sigamos bailando, con eso nosotros nos despedimos Maestro Marcelo La última Orra 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 Gracias Gracias.